También hay que hablar de que ya este fin de semana, ustedes saben que el viernes pasado vencía el plazo para que los partidos políticos dieran a conocer sus candidatos a la alcaldía de los municipios del país. El PRM estaba, como sigue con la senaduría en la capital y en Santiago, estaba así mismo con ese tema para la alcaldía del Distrito Nacional. También otros municipios, pero el distrito tiene más notoriedad y es lógico, es la capital de la República. Y el viernes ya le dieron a conocer que la candidata a la alcaldía es la misma Carolina Mejía. Y que tanta chercha para caer en lo mismo, señores, lo que uno se imaginaba en un momento, pero que sabemos que Carolina no quería aceptar, Carolina no quería aceptar este cargo. No iba a ser la candidata a la alcaldía por el Distrito Nacional. El PRM inscribió a Carolina Mejía como candidata a la alcaldía del distrito. Se mantiene pendiente de revelar quién presidirá entonces la boleta al Senado por la misma demarcación. El PRM repite con Estarly Alcántara como candidato a vicealcalde de la capital. El Partido Revolucionario Dominicano despejó la duda este fin de semana de quién sería su candidato o candidata a la alcaldía por el distrito. Junto a ella también fue anotado el actual vicealcalde Sergio Estarly Alcántara Jiménez. La inscripción fue realizada en la Junta del Distrito Nacional ubicada en la feria, faltando menos de tres horas para vencer el plazo otorgado por la Junta Central Electoral. Qué vergüenza los partidos políticos nuestros. Durará hasta el último momento para presentar a sus candidatos a la alcaldía, cuando se le dio tanta prórroga. Pero bueno, ya esa parte de la chersia por lo menos ahí ya terminó. Bueno, ahora hacer campaña a los diferentes candidatos a la alcaldía por los partidos políticos, los principales, por supuesto, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, que eran más lo que habían pedido. Bueno, un grupo también, Alianza País, todos, la gran mayoría había pedido esa prórroga. Y ya lo acostumbraron, para las próximas elecciones veremos lamentablemente la misma situación con relación a estas candidaturas. También en el mismo PRM, seguimos por ahí mismo, donde el PRM reservó la diputación a espledeístas como Bolívar Valera y Edi Montaz. Recuerden que Bolívar es actual también diputado. Entre las 14 reservas a diputados para las elecciones del año 2024 por el Partido Revolucionario Moderno están los exmiembros del Partido de la Liberación Dominicana, Bolívar Valera y Edi Montaz, por la conclusión número 2 de Santo Domingo y por San Cristóbal, respectivamente. La organización oficialista publicó el pasado viernes los nombres de los dirigentes parameístas a quienes les reservó dicha posición en diferentes demarcaciones. Los demás son Orlando Martínez, por Monseñor Noel, Amado Díaz, por la conclusión número 1 de Santo Domingo, Carlos Morilla, por la provincia de San Juan y Fabiana Tapia, por San Juan, también Otoniel Tejada, por la conclusión número 2 de San Cristóbal. Además, Agustín Morillo, por La Vega, Maribel Almanzar de Cogando, por la número 2 del Distrito Nacional y Román de Jesús, por Monteplata, Giancarlo Simanca, por la número 3 de Santo Domingo, Héctor Rosa, por Ato Mayor, Félix Hiciano, por Hermanas Miraval. Entonces, ahí están las inscripciones que hicieron las reservas en la parte de la diputación porque hizo el Partido Revolucionario Moderno. Los demás partidos también ya presentaron sus candidatos a la alcaldía por los diferentes municipios del país. Ahora ya es a trabajar con nombres porque había ahí como un dolor de cabeza para muchos si se iban a hacer reservas, si lo iban a anunciar o no. Y sigue siendo así para la Senaduría, por ejemplo, de Santiago y del Distrito Nacional, donde todavía tienen a Faride que no se sabe qué va a pasar, aunque uno se lo imagina. A Faride la han afueriado del PRM. Eso es algo que no necesita tener espejuelos para verlo y que hasta un ciego puede sentirlo y verlo. Que lamentablemente, por la razón que sea, a Faride la han afueriado, por no decir una palabra que usan los dominicanos, del Partido Revolucionario Moderno. Y yo repito, sabemos que Faride vendió un discurso a la ciudadanía y que luego resulta que no defendió ese discurso que ella tanto defendía cuando el gobierno, el presidente de la República no era de su partido, sino era del PLD. Ahora bien, si ella cambió ese discurso es justamente por defender a su partido, por defender los préstamos, por ejemplo, que se han hecho en el gobierno actual, cuando ella criticaba tanto los préstamos. Y es ese mismo gobierno que hoy le da la espalda. Es ese mismo presidente que hoy le da la espalda. Porque las cosas hay que decirla como son. Sí, Faride, una parte de la ciudadanía, entiendo que ella se volvió muda, que no defendió los intereses del pueblo, que ella tanto alarde hacía, de que iba a defender, de que cuando su gobierno llegara a la presidencia, que los préstamos, que lo que tenía que ver con el combustible, y un sinnúmero de temas más, de la misma corrupción también que tanto hablaba Faride. Pero ella cayó todo eso y se volvió muda por defender a su partido. Y es su propio partido que la echa a un lado. Y la tiene con esa incertidumbre de si será o no la candidata a la senaduría por el Distrito Nacional.